Top veces que las caricaturas fueron demasiado lejos. Buenas, y sean todos bienvenidos a la Dimensión 51, nuestro espacio dedicado a toda clase de series, películas y más. Los saluda la chica dimensional. Hoy mencionaremos un tema que ha sido abordado varias veces aquí en el canal. Se trata de cuando las series animadas y caricaturas se pasan de cierta forma. ¿No has visto este tipo de videos? Entonces eso significa que eres muy nuevo, así que deja tu like y suscríbete. Si ya estás suscrito pero no has visto este tipo de notificaciones es porque no has activado la campanita, así que ¡actíbala! Y al terminar de ver este video, revisa todos los temas de nuestro canal. Te damos garantía de que no te vas a arrepentir. Pero hablando de este video, te preguntarás a qué nos referimos con ir demasiado lejos. Bueno, se trata de hacer acciones que no son esperadas para este tipo de serie, pero mejor que hablar de qué se trata es comenzar nuestro top y que lo juzgues tú mismo. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. Se busca hermana, el laboratorio de Dexter. En los años 90 existía una serie de caricaturas que marcaron una época dorada de Cartoon Network. Series como Las chicas superpoderosas, Johnny Bravo y claro, El laboratorio de Dexter. Crearon un antes y después en la animación. Dexter era un chico genio con un laboratorio secreto con una hermana, Didi, la cual siempre lo hacía molestar. En un capítulo logra alejar a Didi, pero no puede evitar extrañarla y empieza a hacer casting para buscar una nueva hermana y contrata una muy sexy, la cual realmente hace de todo de una forma un tanto diferente. Lo interesante es que cuando Dexter le pide que baile, ella responde que son 50 dólares más, pero mi parte favorita es cuando le pregunta, ¿para qué sirve este botón? Oh, ¿para qué sirve este botón? Tenemos que hacer huevos, Angry Birds. Si no sabes todo, ¿por qué no sabes quiénes somos? Oh, sé bastante bien. Esta escena fue eliminada completamente de la versión latina y es muy posible que no la conozcas porque YouTube banea si la subes, pero existen formas de que no se dé cuenta, así que tomaremos ese riesgo. Por favor, deja tu like y comenta gracias, ya que lo haremos por ti. Esta es la escena, cuando roban los huevos y le piden a Red que sea su líder, luego su amigo toma la palabra y dice que lo mejor es hacer más huevos, muchos huevos, con movimientos y señales obvias que se refería a tener mucho... bueno, ya ustedes saben. La era del hielo 3, buscando leche de búfalo. La era del hielo es una de mis películas favoritas, al menos desde la 1. La 4 no me gustó tanto, pero debo admitir que la 5 fue muy interesante. Me acuerdo de que la 3 la vi en el cine, ya tenía cierta edad. Me percataba de esta clase de detalles y me reía bastante. Cuando Sid insiste en que sus bebés dinosaurios sean vegetarianos y les va a buscar leche de búfalo, se acerca con sigilo, despierta al búfalo y se va corriendo y dice, pensé que eras mujer. Si estabas muy pequeño es posible que no le dieran tanta importancia a la broma, pero cuando la vi, me di cuenta de que Sid le jaló... bueno, ya sabes, para buscar leche. Mejor sigamos. Shrek salvando a Burro de la Dragón Todos conocemos la historia de Shrek, y los que no, ¿qué están esperando? Es una de las mejores sagas de películas animadas, de las más divertidas e interesantes. Cuando Shrek va a salvar a la princesa, Burro se queda coqueteando con la dragona, lo que por sí solo no es malo realmente, ya que es un método eficaz de distracción, pero la eficacia de sus métodos de cortejos nos impresiona. Podemos escuchar cómo Burro le dice a la dragona, debajo de la colita no, lo que nos hace pensar qué tienen los burros debajo de la cola. ¿Qué estaba haciendo esa dragona picarona? Preguntas que parecen un poco difíciles de responder al principio, pero luego vemos que se casan y tienen hijos, así que es obvio lo que sucedió. Johnny Bravo conoce a Farrah Fawcett. Hola, emergencias, hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde, cancélenlo todo. Imaginen lo viejo que es Johnny Bravo que tuvo de estrella invitada a Farrah Fawcett, y estoy segura de que muchos aquí ni idea de quién es. Tranquilos, yo tampoco sabía quién era cuando la vi, eso fue una invitación para que mis padres lo vieran. Hablamos de una modelo y actriz estadounidense muy famosa en los años 70, 80 y 90, la cual salió en varias películas y en Johnny Bravo haciendo un chiste muy picante. Jugando con unos niños y teniendo los ojos vendados, dice que no se acuerda la última vez que le vendaron los ojos. Y luego su risa es tan pícara que, seguro todos los niños que lo vimos, no entendimos al principio, pero nuestros padres, viendo al lado, sí que se rieron bastante. Es blindfulded. Oh, espera. Vaca y pollito sacando copias. Cuando el papá nos ha dado, todo mamá se desmayó. La vaca y el pollito era una serie... ¿Cómo decirlo? ¿Extraña? ¿Es usted el Dr. Sean? Soy profe... Nunca fue de mis favoritas, pero sí llegué a ver muchos capítulos. Y sí recuerdo sentirme algo rara siendo una niña cuando vi esta escena. En un capítulo, Vaca y Pollito empiezan a jugar con una fotocopiadora, algo clásico de las caricaturas de esa época. Empezaron a copiar sus rostros, sus manos... Vaca su ubre y Pollito en una escena se ve que copió una barbilla final. Para quienes no saben, aquí una imagen. Pollito, a pesar de su nombre, es un gallo, pero la parte copiada se ve... Mírala, dime, ¿qué es lo que viste? Esta vez no lo dejes en los comentarios, por favor. Titán simbiónico, baile interesante. ¡Daos prisa! Quiero salir de aquí en 15 minutos. Creo que esta serie fue olvidada hasta por sus creadores. Casi nadie habla de ella a nivel general, pero de cierta forma... Sí fue muy buena, de una forma que yo sé que ninguno podrá olvidar. Lo que se mostró en un capítulo fue un baile muy, pero muy interesante para la época. Ya que en el 2009, el reggaetón estaba tomando más fuerza. Y ver esta clase de bailes animados, y no en un video de Daddy Yankee o Wisin y Yandel, era algo raro. Inesperado, pero muy, muy agradable para algunos. Lo admito, a mí me encantó este baile. Quizás fueron muy lejos, pero querían llegar hasta ahí. Como he dicho en más de una oportunidad, las caricaturas no realizan esta clase de escenas con intenciones de perturbar. Solo quieren causar risa a otro público más pequeño que son los adultos. Pero los niños que vieron estas series y películas de cierta forma quedaron muy alarmados. Cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Cuál de estas escenas te pareció más impactante? ¿Alguna idea para otro top? Tu opinión es importante para nosotros. Esperamos que dejes tu like y te suscribas para que no pierdas nuevos videos del canal. Hasta la próxima, amigos. Se despide la chica dimensional. Hola, amigos. Un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gas, viejo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!